Como una acción de protesta simbólica, tres manifestantes indígenas del Frente Campesino Ricardo Flores Magón se crucificaron frente al edificio del Congreso del Estado en la ciudad de Sintalapa, en el Estado Mexicano de Chiapas. Los indígenas exigen justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. También piden la liberación de uno de sus colegas, que ha sido encarcelado por seis meses al ser imputado con cargos de robo de ganado. Además, los manifestantes se cosieron los labios para iniciar una huelga de hambre de 15 días como medida de presión al Estado. Algunos presentaron complicaciones de salud.